¿Qué es la palabra que más lo identifica Juan Carlos? Es una persona que ha tenido una excelente labor parlamentaria y además de eso, es una persona que ha denunciado actos de corrupción muy grandes y es responsable hoy en parte de que muchas cosas que hoy están llegando a la justicia y todo el mundo en curso, sean gracias a él. Así que la verdad que para mí también es un honor poder compartir esta mesa con él y además de eso, poder tener la posibilidad de que él esté disertando con nosotros en esta primera venienda. Así que yo le quiero agradecer mucho a usted. Mi nombre es Patricio Rodríguez, yo soy el agente de prensa de Perdon y Flores, que tengo trabajando con él desde seis tiempos aproximadamente y la verdad que estoy muy feliz de estar acá. Bueno, muchas gracias por venir. La verdad que este es un día muy particular porque tuvimos que adelantar esta actividad porque luego nos miremos todos para Rivadavia al 1500, a ver Barilita. Pero no queríamos dejar de hacerlo como una última actividad del año para tratar de encontrarnos de nuevo, para seguir conversando sobre este proceso que está en curso en la Argentina. porque a medida que va pasando y sucediéndose los hechos, creo que lo más importante del movimiento es que va tratando de reelaborar permanentemente la política para encontrar un camino correcto hacia donde queremos dirigirnos como país. Y yo creo que los hechos que se sucedieron en las últimas semanas merecen nuestra atención. Tenemos que partir de decir que hace casi un año nacía el movimiento humanista de resistencia y construcción en La Juanita, en La Matanza, el 20 de diciembre del año pasado. Y nuestro nacimiento fue traumático, no fue un nacimiento fácil. Si veníamos de la derrota electoral de octubre, el 24 de octubre Milita convoca, nos convoca a armar un movimiento social porque dice que nuestro resultado electoral nos ponía en la marginalidad en cuanto a la pelea institucional. Y no solamente a nosotros, sino a todos los que quisiéramos luchar por la República. Y entonces era necesario encontrar otros caminos. Sé que esto provocó un cimbronazo en la estructura del partido, no solamente el resultado electoral, sino la salida que le daba a Milita en ese sentido. Y que muchos dijeron que la logra era con que se viene. Sin embargo, creo que ha sido uno de los más grandes aciertos estratégicos que ha detenido un dirigente político en la Argentina. Y después nosotros nos vamos a referir. ¿Por qué? Porque el triunfo de Cristina posibilitó mostrar lo peor que tenía un movimiento que desde hace rato gobierna la Argentina y que se bambolea de un lado para el otro y termina siempre ganando a distintos sectores en distintos momentos del país y nunca tiene un control republicano cierto que pueda ponerle un freno a su demánica. Entonces, creo que esta propuesta de este movimiento venía a eso. Cuando pensamos en movimiento también no había calidad. Se pensaba que el movimiento eran las personas que se reunían, dirigían. Es más, estaba toda la lógica de la política que era quién iba a ser el presidente, el secretario, en el distrito que se preparaba para ver quién iba a ir primer candidato. Era muy difícil también por eso, porque lo que nosotros pretendíamos era cambiar la cultura política, que este movimiento tuviera como base de su tentación una propuesta de transformación cultural en cuanto a la necesidad de nuevas formas de hacer política en la gente. ¿Estábamos proponiendo algo loco a partir del 24 de octubre? No. Era retomar la propuesta que nos sedujo, por lo menos me sedujo a mí, Lilita, con esa propuesta de convergencia en la coalición cívica de lo mejor de la política con lo mejor de los movimientos sociales. Lo que pasa es que en el 2007 tuvimos un problema. Los movimientos sociales empezaron a entrar, estaban a la defensiva, y fueron coctados la mayoría de estos movimientos sociales por el fervor del kirchnerismo. Y todo esto que venían luchando de manera valiente durante la etapa anterior, de alguna manera se cansaron y empezaron a ser coctados. El proceso que había generado en el 2008, el surgimiento de una lucha con el campo, no alcanzó como para mostrar cuál era el camino de la lucha en la Argentina para recuperar los valores republicanos que estábamos perdiendo con el gobierno de la Argentina. Entonces, a mí me parecía que era estratégico esta visión que tenía Lilita y nos empezamos a construir. Y acá venía una cuestión que me parece central, que era la pregunta, ¿pero entonces ustedes vienen a construir un movimiento social por fuera de la política? Y acá, y es una pregunta, ¿por fuera de la política tradicional? Sí. ¿Por fuera de la pelea por los cargos? Sí. Ahora, no desconocemos que es la política, la herramienta de transformación de la sociedad que permite ir para un lado o para otro. Y creo que con la aparición, la ilusión del pueblo en el 13 de septiembre y fundamentalmente el 8 de noviembre, aparece esta fuerza del movimiento social buscando espacios también en la política. Entonces, nos parecía que era interesante esta presentación junto con Juan Carlos Morán, un hombre de la política, pero no de la política tradicional, porque tiene sobrados antecedentes, que yo no me voy a detener, de cómo en su labor parlamentaria ha cuestionado esa política tradicional basada en los negocios, basado en el capitalismo de amigos, basado en la corrupción. Cómo desde los sectores políticos también han mostrado que se puede empezar a construir en esto que demanda el movimiento social. Y por último, para dejarle a Juan Carlos e invitarlo, nosotros vamos a desarrollar esta propuesta el próximo sábado en La Juanita, en el plenario abierto que vamos a tener y brinde de fin de año en la cooperativa La Juanita, el sábado a las 10 de la mañana. Estamos desarrollando una hipótesis por dónde pasa la recuperación de la Argentina. Y nos parece, es un poco audaz, pero como estamos entre amigos no lo digan todavía, que en realidad en la Argentina no se necesitan partidos políticos de oposición, porque los partidos tienen lógica que hacen que la componenda esté a la orden del día, donde se fortalezca un partido de la oposición va a negociar la salida del cristianismo tratando de que, de alguna manera, posicionarse a partir de eso para negociar una salida transitoria y donde las promesas de recuperación de la república van a quedar olvidadas por ahí en algún caso. Con eso ya lo vivimos. Es decir, y esa es la lógica y la cultura dominante en los partidos políticos. A nosotros nos parece, o por lo menos estamos desarrollando una hipótesis en ese sentido, que es necesario construir un movimiento de oposición. Un movimiento, así como el peronismo, ha sido un movimiento que fue abandonando los valores de la justicia social, se incorporó todo este desvalor de la corrupción, y entonces fue empezar a construir un movimiento que tenga fundamentalmente una respuesta a este proceso que se está haciendo en la Argentina que tiene características particulares. Porque nos parece que este movimiento debe ser un movimiento de tipo republicano. Es decir, que la propuesta de aglutinamiento tiene que darse a partir de las tareas republicanas que en la Argentina se necesitan. ¿Estamos diciendo algo nuevo? No, solamente estamos retomando procesos anteriores. Lilita en algún momento, en algún desayuno, había dicho que este proceso se cortó, que ahora es retomado con el 8N y el 3DS y los procesos que van a venir. Se había cortado con Semana Santa. ¿Por qué? Porque el proceso más importante de poner en pie en una república se dio con la vuelta a la democracia y con un liderazgo como el de Alfoncín que generó enormes expectativas en los sectores republicanos de la Argentina, pero que de alguna manera la partidocracia y el poder de las estructuras políticas terminaron llevándolo a Alfoncín sin salida que empieza con el proceso de Semana Santa y termina con el Pacto de Olímpicos. Entonces, me parece que ese proceso... Entonces, lo que estamos diciendo es retomar ese proceso y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Sabemos que esta hipótesis es arriesgada, puede ser que no sea así, pero tenemos que trabajar en función de eso para empezar a construir este movimiento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos postulamos como una alternativa de dirección. En el caso nuestro, nuestra estructura es absolutamente débil, pero tenemos una ventaja en este momento en que muchas de las cuestiones que predominan son cuestiones simbólicas. En la era de la comunicación, en la era de Internet, los símbolos son muy importantes y nosotros tenemos un gran símbolo, que es Carrió. Carrió es el movimiento, Carrió es la... No hay ninguna duda que si se elige una oposición, está Carrió. Pero después tenemos centenares o decenas de símbolos también que acompañamos a Carrió en este DRT. Yo creo que la recuperación de esto y el aglutinamiento de estos compañeros va a generar la posibilidad de postularnos como una alternativa cierta de un nuevo movimiento que compita con el viejo movimiento peronista. Porque solamente desde ahí nos parece que nosotros podemos cambiar porque el movimiento cambia la cultura. El partido político se tiene, es una estructura absolutamente conservadora, por ser así, y no permite el desarrollo de innovaciones que generen nuevas transformaciones culturales. Estamos en eso, estamos elaborando política, estamos desarrollando propuestas, Mariano ha escrito esta tesis, se está llevando al conocimiento de todas las redes sociales y queremos ponerlo en debate. Esa es un poco la idea y en este sentido a mí me parece que Juan Carlos nos puede ilustrar bastante de cómo viene la cuestión política y cómo ve esta cuestión de la política tratando de imbrincarse también con el movimiento social que está en curso. Por supuesto que hay propuestas para volver al pasado. Una de esas es mañana en Plaza de Maso. Es decir, unirse todo, unirse Macri, los radicales, todo, detrás de una propuesta que es dirigida por Monsanto. Yo la verdad que a veces es muy difícil. Me invitan muchas veces a las charlas en la sociedad rural, no sé yo, y llevan también junto conmigo a alguno de estos consultores, a Rosendo Fraga, y entonces ellos tienen la hipótesis de juntarse todos y todo es con todos y entonces dicen acá no se puede gobernar sin el peronismo y entonces lo ubican a Monsanto. Yo le digo a los productores rurales, pero ¿qué le parece que un país gobernado por Monsanto no es el mejor que ellos? Creo que ahí recién se dan cuenta porque en la idea de echar a Cristina o de sacar a esto no le interesa con quién. El tema es que después se van a quedar. Entonces, me parece que este es un gran desafío para nosotros desde el movimiento y desde la política de cómo vamos convergiendo en una propuesta republicana que esté a la altura de la nueva demanda que hoy está instalando la sociedad en su movilización. Yo no voy a hablar más sobre Juan Carlos Morán, nadie lo conoce, sí decirle en el terreno personal que yo, estando diputado, he aprendido muchísimo de él, de cómo se hace política, de cómo se elaboran propuestas y también de tener la valentía en un parlamento absolutamente contrario a nuestra propuesta, levantar la voz sin ningún problema y que sea bocheado por Cungell suele ser un gran volumen. ¡Es brutal! Gracias.